Seguimos charlando con el Ministro de Economía y Finanzas de nuestro país, Carlos Fernández Valdovinas. Ministro, hablando un poquitito de crecimiento económico y de las perspectivas de Paraguay también de cara a los próximos años, ¿qué le parece que podríamos esperar en términos de que Paraguay ahora está en un proceso de recuperación, evidentemente económica, luego de años de vaivenes en cuanto al Producto Interno Bruto? Pero creo que el consenso a nivel técnico es de que Paraguay tiene que apuntar a mayores tasas de crecimiento para ir avanzando un poco más decidido hacia niveles de desarrollo. ¿Cuál es la visión? Evidentemente ustedes, ya había dicho usted que ponen la cancha y el terreno y las condiciones para que el sector privado vaya impulsando esto, ¿verdad? Pero ¿cómo podría darse ese proceso y cuál es la visión que tienen ustedes desde el MEF, Ministro? Nosotros tenemos que ser inteligentes para explotar las condiciones que estamos, digamos, ofreciendo a los inversionistas que vienen acá. Yo creo que hay muchas, ¿verdad? Ayer me tocó estar en Ciudad del Este, ¿verdad? Estuvimos viendo dos empresas, básicamente, una muy grande de alimentos orgánicos, ¿verdad? Combinan harina de soja con minerales y ya está exportando ahora al Perú, ¿verdad? Ayer fue el primer cargamento de salida. El segundo era, están construyendo aún, pero es la instalación de un data center enorme que están haciendo en Ciudad del Este. Necesitamos atraer inversiones porque es el sector privado el que va a permitir que la economía pase, digamos, de un 3,8 o 4%, digamos, tendencial al 4,5 o al 5%. Entonces, tenemos que usar inteligentemente todo lo que nosotros estamos haciendo de un tiempo a esta parte. La más fácil, o por lo menos la que ya está consolidada, es la visión financiera del país. El hecho de haber colocado esos bonos en Guaraní en el mercado internacional claramente muestra de que ya el mercado conoce Paraguay y le gusta Paraguay para ser, digamos, un objetivo de inversión. Eso ya lo tenemos y ahora tenemos que empezar a materializar todo el interés que hemos estado escuchando anteriormente de inversiones que van a venir acá, digamos, en el sector real, ya no en el sector financiero. Lógicamente, eso demora mucho más. Los bonos yo los puedo emitir en un año o en seis meses, que es lo que hicimos finalmente. Pero la materialización de las empresas, digamos, acá va a demorar un poco más, pero yo creo que está ocurriendo. Hay un récord ya de exportaciones de maquila y también casi que un récord en la cantidad de autorizaciones que estamos dando para la instalación de nuevas maquilas también acá en el país. Demora su tiempo, pero como te dije anteriormente, hace siete meses nomás que estamos. Pero el interés está y seguramente nosotros vamos a ver los frutos de esto en uno o dos años con no solamente mayor producción y mayor crecimiento, sino principalmente con mayor empleo, que es lo que nos preocupa y es nuestra obsesión de acá para adelante. Justamente, ministro, más allá de lo que es la gestión de ustedes en el gobierno, ¿por qué le parece que Paraguay es una economía en la cual se tienen inversiones extranjeras en torno a 300 millones de dólares, tengo entendido en promedio, y tenemos otros países en la región como Chile y Uruguay que tienen niveles más elevados? ¿Por qué de repente Paraguay siempre es un país ordenado, macro, económicamente, que nosotros decimos que mucha gente está mirando, pero de repente falta ese empujón final para que haya más inversiones en Paraguay? ¿Qué falta, ministro? Un par de reflexiones sobre eso. En primer lugar, el tipo de inversión. Yo no desmirito la gran inversión, de hecho, siempre estoy preocupado para que se materialice finalmente Paracel, estamos haciendo todo lo que se pueda desde el gobierno para que eso sea una realidad, ¿verdad? Es una inversión de 4 billones de dólares. Entonces, es una inversión que va a mover la aguja, digamos, en esos números que vos estás diciendo. Pero la mayor preocupación es en la creación de puestos de trabajo. Entonces, vos podés tener una fábrica en Maquila, que en realidad significa 4 o 5 millones de dólares de inversión, pero te crea 400, 600, 700 puestos de trabajo. Y tal vez por eso no se esté viendo, digamos, en números macro la inversión extranjera directa moviendo la aguja, sigue permaneciendo en esos niveles que decís. Pero no solamente hay que ver la cantidad, sino la calidad. Y en términos de lo que el país necesita, necesita esa inversión, de que con 5 millones de dólares se estén creando 400 puestos de trabajo. Entonces, no me preocupa mucho esa parte. En segundo lugar, yo creo que no debemos solamente concentrarnos en la inversión extranjera. El mayor inversionista acá es en la inversión paraguaya, o la extranjera que ya está acá. Entonces, tal vez no sean nuevas inversiones, o sean estas máquinas, pero hay muchísima inversión, por ejemplo, de las propias empresas paraguayas. Digamos, en el sector farmacéutico me costa la cantidad de inversiones que se hicieron. En la parte de construcción, la cantidad de inversiones que se hicieron. Digamos, la cementera que se hizo nueva en Concepción es inversión paraguaya, y no figura en inversión extranjera directa. Pero sí es un emprendimiento que crea puestos de trabajo y que te contribuye al PIB. Así que hay que mirar como un todo, no simplemente un indicador. Yo estoy tranquilo en términos de inversión extranjera directa, y creo que el país va por el camino correcto. Estamos hablando, ministro, cuando hablamos de las inversiones, del principal factor que puede impulsar a la economía paraguaya durante los próximos años. En términos de fórmula económica, tenemos el consumo, las exportaciones, la inversión. Probablemente sea la inversión donde tenemos más terreno para ir creciendo. Sí, ahí hay mucho, pero hay que acordarse de que, por ejemplo, uno mira lo que es la composición del PIB y ahí vemos dos cuestiones. El consumo sigue siendo el principal factor en la composición del PIB. Es decir, la propia gente acá, que si le va bien, entonces a la economía le va a ir bien. O viceversa, si la economía le va bien, vamos a tener consumo. Entonces, hay muchos factores que van a ser importantes, como la creación de puestos de trabajo, los niveles de confianza del consumidor, etcétera, etcétera. Por el otro lado, miramos la otra composición del PIB y el mayor componente en este momento del PIB ya es en la parte de servicios. Cierto, queremos decir que somos un país agrícola ganadero, o tal vez que la construcción es importante, o producimos energía limpia y barata. Pero la mayor parte de la torta del PIB son la parte de servicios. Y parte está relacionada, digamos, a la producción, como servicio a las empresas. Pero buena parte de ese subsector terciario, o la parte de servicios, básicamente refleja una clase media que está creciendo y está demandando mayores servicios. Es la típica historia de los países que se están desarrollando. Entonces, va a ser importante también esta generación de puestos de trabajo para permitir que el PIB crezca. Y sea no solamente la inversión, sea no solamente la agroindustria o la industria la que permita que el PIB crezca, sino todo lo relacionado a esa creación de puestos de trabajo que redundaría en un mayor consumo por un lado o en un mayor uso de servicios por el otro. Y eso va a permitir que el PIB crezca de acá para adelante. Ministro, una cuestión que a mí también me parece fundamental, usted me corregirá o coincidirá, es el tema de la informalidad, que afecta a todos los sectores prácticamente. Cuando hablamos de economía, tiene un impacto demasiado amplio. En términos de los planes del gobierno para ir reduciendo eso, Ministro, las cuestiones que ya se están implementando, ¿qué podemos mencionar? Tenemos que ver cómo hacer para que realmente se reduzca esa informalidad definida como el hecho de que hay mucha gente que está trabajando pero no tiene ningún tipo de seguridad social, por ejemplo. Porque definiciones de informalidad hay muchísimas. Y en ese sentido se está diseñando en una alternativa tal que existan los incentivos correctos para que la gente se formalice, es decir, aquellas pequeñas y medianas empresas realmente tengan a sus trabajadores asociados al IPS, pero que al mismo tiempo no impliquen un elevado costo para esa pequeña empresa que no tienen la capacidad de una grande para estar pagando casi 20% de impuestos, que es lo que sale finalmente tener a un trabajador en el IPS. Tenemos que buscar la alternativa tal que tengamos ese equilibrio entre una mayor formalización con un régimen tal vez que tenga que ser especial para la pequeña y mediana empresa, pero al mismo tiempo no ponga en peligro la sostenibilidad del IPS, porque en el corto plazo yo puedo meter a mucha gente pagando, y digo una tontería, un 4% digamos de contribución. Pero después, ¿qué pasa más adelante? Lógicamente no van a existir los recursos necesarios para garantizar ni la salud ni la jubilación para esa persona que estuvo pagando un 4% únicamente. Entonces tenemos que hacer ese balance y tenemos que trabajar. Y se está trabajando para ver qué podemos hacer para ayudar a esa formalización de estas empresas más pequeñas. Puntualmente en el tema previsional, ministro, la vez pasada estuvo también durante la toma de cargo de la superintendenta de seguros y estuvo hablando también un poquitito del tema seguros, el tema previsional e inclusive también del sistema cooperativo. Pero puntualmente en cuanto al sistema previsional, evidentemente está avanzando lo que sería la implementación de la ley de superintendencia de pensiones. ¿Y cuál sería el proceso o los siguientes pasos a partir de ahora, ministro, para abordar este tema tan urgente para la economía en Paraguay? Mucho de esto está un poco por fuera de lo que es las atribuciones del Poder Ejecutivo, porque básicamente necesitamos constituir el Consejo de Superintendencia y para eso el sector privado debe nominar sus representantes. En este caso la FEPRINCO es mucho más fácil que nominen, pero después tienen que haber elecciones para los representantes de los jubilados y de los trabajadores. Eso hay que apurar, de tal manera que ellos finalmente, tomando en cuenta todos los asociados a las centrales o a los sindicatos reconocidos legalmente, puedan ir a elecciones y finalmente nominen quién va a estar sentado de tal manera a empezar a trabajar en serio con muchas de estas cajas, que si bien ahora ya tienen algunos parámetros con respecto a lo que está establecido en la ley, finalmente necesitamos tener una supervisión mucho más estricta sobre ellas, ver un poco su balance, ver sus cálculos autoriales y ver qué se necesita hacer para que eso no sea un dolor de cabeza de acá para adelante. ¿Y puntualmente la caja fiscal, ministro, se va a trabajar en paralelo con lo que es la superintendencia de pensiones o se va a esperar la superintendencia de pensiones para trabajar? No, no, no. Ahí tenemos dos cuestiones. Una cuestión que sería básicamente el tener un supervisor, que yo siempre dije para cuidar la plata que ya existe, y la segunda pata de esta gran reforma es establecer un poco los cambios paramétricos, en el sentido de ver cómo están las condiciones, digamos, para la jubilación, para cualquier trabajador, y ver qué es necesario en este momento, de tal manera asegurar la sostenibilidad de las diferentes cajas, y la caja fiscal es una de ellas. Y el problema que existe básicamente es que la caja fiscal no es una caja fiscal, son muchas cajas fiscales con diferentes parámetros, diferentes condiciones, diferentes beneficios, y por tanto eso le da mucha debilidad a toda esa estructura. Hay gente que se jubila a los 40 años, otros a los 15, otros se jubilan después de 35 años y reciben poco de su salario, y los otros con poco tiempo tienen el 100% o el 80% del salario. Tenemos que hacer algo mucho más uniforme a través de todo, porque de lo contrario estos regímenes especiales terminan afectando finalmente la jubilación de mucha gente que el día de mañana va a tener problemas para recibir su jubilación. ¿Había un proyecto de ley, ministro, que trataba exclusivamente de la caja fiscal? No sé si ustedes acompañarán o no a ese proyecto. Yo tengo que revisar, verá, ahora la prioridad en este momento, como te dije anteriormente, es la parte de estructura del Estado, después va a ser la ley del servicio civil, y luego vamos a abocarnos a eso, que va a necesitar de mucho diálogo, porque si bien yo soy un fanático de los derechos adquiridos y eso implica no cambiarles las condiciones a los que ya están en el juego, tenemos que hacer algo porque si no el día de mañana los que tienen beneficios ahora no lo van a recibir. Vamos a revisar todo. Nosotros todas las leyes que estaban durmiendo en el Congreso lo estuvimos revisando y dando nuestra opinión y cambiando sustancialmente esas leyes, de tal manera tener algo más fuerte. Ministro, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Evidentemente siempre estamos pendientes de lo que va proponiendo el gobierno y la visión desde el Ministerio de Economía y Finanzas y su visión particular nos parece clave en todo este proceso. Así que esperamos contar con su participación nuevamente en este paso. Muchísimas gracias. Son siete meses recién, como te dije. Creo que se hicieron muchos. Uno cuenta las leyes que ya pasamos desde el punto de vista económico, son como siete. Pero el Paraguay mucho tiempo estuvo dormido en la reforma estructural, así que tenemos que seguir avanzando en eso. Muchísimas gracias, Ministro. Gracias a vos. Estuvimos en charla con el Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.